¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este fantástico trick llamado AAAF Con este trick la verdad para mi que yo soy, que me encantan las curiosidades de este trick Está fantástico porque cada que alguien agarra nuestro dispositivo y falla el código Les va a salir algo muy padre, van a ver, lo mejor de todo es que es muy personalizable el trick Y bueno, es totalmente gratis, ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido Pero antes de ver los ajustes que nos crea, vamos a ver como funciona el trick Voy a bloquear mi dispositivo y voy a fallar el código y van a ver el video que me sale Aquí pueden ver, me voy a equivocar, yo tengo para que al equivocarme tres veces salga el video que yo preparé o el que seleccionemos Y pues ahí pueden ver, ese video pues yo lo grabé hace un momento entonces para que se vea un poquito más chistoso Pero nosotros pues también podemos grabar nuestro video, seleccionar alguno que tengamos O seleccionar uno de los que nos brinda el trick, en este caso pues ahora sí que ya vimos lo que hace el trick Vamos a ir a los ajustes, pueden ver aquí está AAAA, tenemos para activarlo Tenemos aquí para seleccionar un video, si queremos agregar uno le damos en Add New Video or Image from Camera Raw Nosotros ya que la seleccionamos va a tardar un poquito en comprimirlo, nada más instantes La verdad es que no tarda mucho, es muy rápido Como pueden ver yo aquí tengo ya dos videos que importé, el que tengo Y también tenemos I Feel Like Dying, estos también están muy padres, también se los recomiendo Y pues yo tengo seleccionado ahí como ven y les digo ese mismo que yo importé Pero ustedes seleccionan el que quieran o si quieren agregar el suyo pues lo agregan Aquí tenemos Fullscreen Video, si tenemos activada esta opción nos va a salir pantalla completa como vieron que me salió a mí Pero si la desactivamos nos va a salir un pequeño pedazo de video y el fondo va a ser como de hack También tenemos aquí pues la activación, yo lo tengo como pudieron ver que falla en tres veces y ya salga Pero nosotros podemos seleccionar desde una hasta cinco Que no nos cuente los Fails de Touch ID, aquí nosotros seleccionamos Y aquí tenemos para ya quitar el video o lo del tweak usando el Touch ID o el botón de bloqueo Y pues estos son todos los ajustes y pues ya vieron compañeros, espero que les haya gustado este tweak como a mí Ya saben si les gustó denle like, suscríbanse al canal, sigan en las redes sociales y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao